¿Qué es la clases medias? De urbanización, pero además de tener acceso a la educación superior. O sea, no podemos pensar en clases medias sin acceso a la educación superior. Y en el caso de Echeverría, pues empieza con una ley federal de educación, que a mí se me hace una de las peores leyes federales de educación, pero en fin, ¿no? De 1973. Y empieza con un planteamiento ideológico. Transformar la economía y la sociedad mediante la modernización de las mentalidades, como ahorita. ¿Qué otra cosa pasa con este modelo? En el caso de Salinas, ¿no? Se cambia el concepto de aprendizaje con el constructivismo pedagógico. Hasta ahí estaría muy bien, porque es decir, nuevos métodos. ¿Cuál es el problema? Que el maestro deja de ser maestro, este del eros pedagógico de Vasconcelos, y dicen el maestro que sea un facilitador. Y entonces, de ahí brinco a lo que es, ya no como modelo educativo, sino lo que pretende hacer Peña Nieto. ¿Y qué le interesaba a Peña resolver? La relación terrible que se tenía con el CENTE, el CENTE, el sindicato más grande del mundo, ya no solo de América Latina, que tiene un millón ciento cincuenta mil maestros. ¿No? Cuando el informe de la OCDE dice, México no tiene un número suficiente ni cualificado de maestros, y dice, ¿y qué hacemos con este millón ciento cincuenta mil? Pero bueno, este, se regulaba el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y como les digo, aquí está el Instituto Nacional para la Evaluación. ¿Qué es lo que decía? Los maestros van a ser evaluados anualmente, pero si no pasan, tienen hasta cuatro chances para pasar. En este sentido, este, pues lo que está en problema es la evaluación de profesores, esta ley con características laborales, y la recentralización de la educación, ¿no? Este, el gasto educativo va en aumento, pero la productividad educativa va en descenso. Yo lo atribuyo en buena parte al cambio de horizonte cultural, que veremos la próxima vez. O sea, es un cambio de horizonte, es una época, no es una época de cambio, sino un cambio de época, lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues aprenden distinto los jóvenes, ¿no? Y requieren maestros que enseñen distinto. México, en términos relativos, gasta más que cualquier país de la OCDE en educación. Pero, México, en términos relativos, es el país que menos gasta en la educación por estudiante. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde quedó el dinero? Miren, 56.6% de los alumnos mexicanos tienen desempeño deficiente en matemáticas, 41.7% en lectura, 47.8% en ciencias. O sea, estamos archi-reprobados, ¿no? Entonces, la cifra, según la OCDE, sugiere que México carece de un número suficiente y cualificado de profesores de primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si el CENTE tiene un millón cien mil agremiados. La propuesta de López Obrador, ¿no? Entonces, se abrogan las disposiciones de la Reforma Educativa de Peña del 2013, se modifican tres artículos de la Constitución y, pues, por supuesto que esto ha provocado reacciones en el Magisterio.